Lente Regional, noticias y opinión. La verdad es preocupante, nos preocupa desde el nivel nacional porque en el transcurrido de este año 2020 los asesinatos contra líderes comunales, líderes comunales porque dependen de ahí, es decir, ha sido bastante grande. Es una lista que nosotros en el mes de enero, hoy 29 de enero, hoy podríamos nosotros decir que esa lista sobrepasa las casi 25 personas asesinadas en el año 2020. Para nosotros es una cifra bastante preocupante porque esto incide en este año, que es un proceso eleccionario que iniciamos en abril, pues hay un miedo, podemos decir hay un miedo en todos los comunales del país y mucho más en quienes ejercen la representación legal desde su junta, de Asojuntas, Fedejuntas y la confederación. Es decir, quienes asumimos esos roles de liderazgo como dignatarios en cualquiera de nuestros órganos comunales. Entonces, miren que esto sí nos va a afectar. Nos preocupa que en el departamento del Caquetá, que queda límite a los departamentos del Huila y de Putumayo, en el caso de Algeciras, donde se presentaron dos muertes. En el caso del Putumayo, San Miguel y otros municipios, donde se han venido presentando muertes de comunales, de líderes sociales y de excombatientes. Es muy preocupante este panorama de violencia generada a estos servidores sociales. ¿Esa coyuntura a nivel nacional cómo puede repercutir en el departamento del Caquetá? Si bien en el Caquetá no hay una amenaza en estos momentos, que yo tenga el reporte que hay un comunal en el año 2020 amenazado o asesinado en el año 2020, sí está repercutiendo, sí se están haciendo esas repercusiones porque estos comunales ven como propia esa actividad y entonces dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora en abril? Sabiendo que en el año 2018-2019 tuvimos unas afectaciones gravísimas de asesinatos en el departamento. Este año tenemos elecciones, en abril, en junio, en septiembre y en noviembre, elecciones para nombramientos de nuevos dignatarios de la organización comunal. Muchos de ellos no quieren aceptar ese rol, muchos de ellos ya no quieren aceptarlo y eso es delicadísimo porque podríamos estar perdiendo entonces la posibilidad de esos espacios. Ustedes saben que donde no se haga nombramiento, donde no haya nombramiento de estos cargos de dignatarios, pues afecta el desarrollo de esa comunidad. Para poder hacer inversión social, para que el Estado pueda invertir, para que quien quiera invertir en una junta de acción comunal, en algún organismo comunal, pues tiene que tener un reconocimiento. Y ese reconocimiento empieza por hacer el nombramiento de esos dignatarios y luego asentarlo. Entonces, eso sí puede afectarlo, es decir, puede afectar el desarrollo social, el desarrollo económico, todo el desarrollo del departamento de Caquetá. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en el sentido de que la gente se apersone, que es una gran responsabilidad, que su territorio, su comunidad necesita de estos líderes. En ese sentido, ¿cuáles son las exigencias y el llamado que están haciendo ustedes a las autoridades? Estamos exigiendo al Estado que nos dé la seguridad y que haga la inversión que tenga que hacer. Es decir, nosotros estamos poniendo, pero necesitamos del Estado también la protección, necesitamos del Estado la seguridad y sobre todo que simplemente, porque el problema en sí radica, es en la implementación del acuerdo de paz. Entonces, necesitamos que el gobierno cumpla con ese acuerdo de paz. A veces nos dan unas cifras muy bonitas, pero en la realidad nosotros miramos otra. A veces miramos que se han ejecutado muchas obras, muchos millones, pero uno le pregunta al campesino si le ha beneficiado, si eso hay, y ahí es cuando vienen entonces las quejas y los problemas. Entonces, miren que nos tenemos a veces que, no sé, hacer el esfuerzo, hacer lo posible y esperar que este año podamos con éxito trabajar y sacar adelante estas elecciones comunales. Gracias a Rosemar y Betancur, ella es la presidente de Fedejuntas en el departamento del Caquetá, quien ha señalado que ese panorama nacional que se ha venido registrando de asesinatos a líderes sociales, pues lamentablemente repercutirá en el departamento del Caquetá en el sentido de generar miedo en algunos de esos comunales que no quieren aspirar este año a esas elecciones y pues que lamentablemente allí se podrían perder espacios importantes para estas representaciones. Con la cámara de John Freddy Hernández, este es un informe de Eliana Cruz a Ponte Paralente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe Vera Chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe Vera Chiflón La Nuestra.